¿Qué es la violencia? Si no cuidamos los espacios públicos, si no evitamos todas las cuestiones de los vicios, las estupefacientes, entonces vienen los repuntes de la violencia. Entonces son los índices que suben y que bajan, pero que entonces depende también tanto de las autoridades como de nosotros para ayudar a que se disminuya siempre la violencia. Gracias. Gracias.